El sonido te motiva, dale mami, mueve, mueve, quiero el reggae, sobre tienes, quiero ver, quiero disfrutar, solo me dejas, yo sé que tú quieres mami, va a dar un palabá. El sonido te motiva, dale mami, mueve, mueve, quiero el reggae, sobre tienes, quiero ver, quiero disfrutar, solo me dejas, yo sé que tú quieres mami, va a dar un palabá, me quieres que le dé un palabá, pues yo le dé un palabá, como tienes que ser, mi bebé, muéstrame, quiero que me dejas, como es que tú quieres mami, va a dar un palabá, Está encima de mí, está encima de mí, como lo quiero, pero de manera muy sexy. Noche en el vacío, toda la lata tan suelta, hoy en noche en el reggaetón, dale mami, ponte posición. En la mentira, en la mentira, en la mentira, en la mentira, reggaetón, cuarto, la pucha está en su vida, no te motiva, dale mami, ponte posición. Quiero ver, quiero ver, sobre tienes, quiero ver, quiero disfrutar, solo me dejas, yo sé que tú quieres mami, va a dar un palabá. Gracias.